La población de Misiones que acompañó la asociación de ciclismo, los intendentes, el pueblo, ustedes, la Pensa, que se ocupen de estas cosas que parecen muy sencillas, pero son muy importantes para la sociedad, para construir un tejido social. Así que yo, como misionero nomás, recontento de que haya sido un superéxito, que haya ganado, en este caso, Mitch, un brasilero muy afamado. Los deportistas nuestros dos equipos tuvieron una performance muy buena, hubo muchos inscritos en la categoría SU-23, lo cual también es muy bueno. Y me agarró un padre recién hace un ratito y me hizo una especie de discurso, digamos, en buen sentido, diciéndome que esto, si le estaba con el brasilcito, le estaba con la bicicleta. Esto es para que los chicos imiten, por el tema de lo que significa hacer deporte, competir, respetar, sacrificarse, esforzarse, por lo que significa. Así que, más feliz, imposible. No teníamos experiencia en Misiones, de hace 60 años a la fecha, de hacer una guerrera de esta magnitud, tan grande, con mucha logística, mucha logística, mucha gente involucrada. Y se leó todo perfecto, los caminos están bien, la policía estuvo perfecta, la hotelería es la que necesita para hacer el tipo de fecha, la situación médica, la sanitaria, la salud, es de alto nivel, con lo cual yo también puedo venir profesionales de alto nivel, que son caros, digamos. Así que, damos todo para que eso ocurra y vamos a luchar infatigablemente para que la nueva próxima, la vuelta a Misiones 2020, tenga una clasificación internacional y vengan los mejores de los mejores.